Tú puedes ayudar, júbilo. Puedes ayudarnos a identificar a los mutantes más peligrosos de todos. No ataquen a los hombres X. No ataquen a los hombres X. ¿Y quiénes son esos hombres X? Gairich, ¿por qué trajiste a esa mutante aquí? ¿Quién es ella? Solo una mutante escogida al azar. Una prueba. Es solo para ver qué tan fácil será capturar a los demás. Acordamos no atacar a los mutantes hasta que tuviéramos 100 centinelas. Pero los construyes muy lentamente, Trax. No te pago lo suficiente. ¿Qué estás esperando? Aquí, Gairich. Eliminen a esos mutantes inmediatamente. Problemas en la agencia. Vamos, muchachos. Vayan a nadar a la luz de la luz.